Vamos Colombia Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición Que si yo moría primero él me hacía un retrato O si se moría primero le sacara un son Ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el son Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba Con frases de cariño que sabía decir Después la pierna se me sentaba me contaba un chiste y se ponía a reír Después la pierna se me sentaba me contaba un chiste y se ponía a reír La cosa comenzó muy niño Jaime Molina me enseñó a beber Y a donde quiera estaba él estaba conmigo Y donde quiera estaba yo estaba con él Ahora me duele que él se haya ido yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Ahora me duele que él se haya ido yo quedé sin Jaime y él sin Rafael ¡Guapa!